Hola amigos, ustedes no se pierdan el detrás de cámaras y el video musical de vivir conmigo la canción especial que ustedes los esperan Lo puedes encontrar en la nueva música electrónica 2022 DJ Eduardo O tal vez lo puedes encontrar en el video musical o en detrás de cámaras Los espero en detrás de cámaras y en mi video musical del 2022 Bye Ay por cierto, suscríbanse a mi canal, activen la campana de la notificación Y nos vemos el 28 de enero Bye ¡Suscríbete al canal!